He pensado en ya no buscarte y no lastimarte Hoy no quiero hablar de amor ni chocolates Es que esta noche yo quiero emborracharme Luego se muere de celos y de coraje Traje pura hierba para el viaje Que un vato es mi traje El amor al acaber El cora ya esta grave A duras penas y late Otra lo destruyo entiende ya no puedo amarte Voy a hacer una carta por si muero Relajado estando donde yo quiero Nada es eterno eso hay que saberlo Relajados vamos en el vuelo Los restos de toda la familia son para mi Yo relajado machín Escuchando otro kick cantando lo que pasa en la street En esta vida siempre hay un fin Yo relajado voy a morir pensando en ti cuando te vi cerca de mi Me he tropezado, me he levantado, vivo el presente, vivo debajo Pasan los años, pásame el gallo, solo déjame relajo Hoy me di cuenta que es mejor meri y en que a morir de amor o morir por no comer Si me notas relajado es porque yo fumé Tú con tus estados de humor yo con ganas de prender Yo no se nada solo me se relajar no fue por falta de amor solo no pudiste llenar cambiar Jamas tus besos ya no me hacían volar yo sigo en mis calles forjando otro mas Corriendo siempre por el kero Siempre bien clavado el leño Lo bote desde mi pequeño A la cura el dedo del medio Si mi vida loca la vivo en el barrio lo comiendo a todos y representando los verdes Es vida se consuma diario el amor de mi vida es andar relajado Yo siempre voy por el callejón relajado mi sistema por fumarme el blon Eres el amor que llamó mi atención no son ojos rojos de llorar sino por el bachón Yo siempre voy por el callejón relajado mi sistema por fumar el blon Eres el amor que llamó mi atención no son ojos rojos de llorar sino por el bachón